¡Hola a todos! Bienvenidos a quitaros otro unboxing de... ¡Boo Box! ¡Boo Box! Que por cierto, ¿qué habéis hecho? ¡Boo Box! Porque me parece que la parte de dentro es lo que ahora se ha quedado bonito. ¿Qué? Y tienes que armarla, en plan puzzle. ¿Qué? ¿Son listos como robots? ¡Claro que ahora el diseño está por dentro! Así se ahorra en una caja. Y así se ahorra pegar cosas, claro, se ahorra en una caja. Porque esto antes venía dentro de otra caja. Y ahora solo te mandan esto, lo que estaba dentro, ¿no? Ah, chicos de Boo Box, no tendré que pegaros la boca. Vamos a empezar, que me encantan los unboxing de Boo Box, chavales. Me encantan porque son cosas frikis. Y como todos nosotros somos frikis, y yo quiero ver las cosas frikis. Tenemos una... Esto es retro. Esto es una Super Nintendo. El mando de la Super Nintendo de Boo Box y un cartucho. Retro 2. Nosotros no tenemos retro 1. Es verdad. Venga, dame cosas. Chavales, listos para... Te voy a dar cosas. Voy a empezar con esto. El pin. Mandito de la Super Nintendo. Very cool. Very bonito. Bueno, bonito, barato. Muy bien. Muy bien. Me gusta. Porque es, hombre, es Boo Box, ¿de acuerdo? Pero está, o sea, que está bonito, que está bonito. Un mando de la Super Nintendo. Los que seáis más peques no habréis tenido Super Nintendo. Vosotros ya habréis tenido la Wii, la Playstation, la 3, por lo menos ya. O la 2, como mucho, ¿no? Pero nosotros, los viejunos, como yo... Jugábamos con la Super Nintendo. Yo era de Sega. Yo era de Sega. Era un chico Sega. Yo tenía la Mega Drive. Mis amigos tenían la Nintendo, la NES, ¿vale? Y luego se compraba la Super Nintendo. Y yo tenía la Master System. Mentira, la Master System no la tuve. Tuve la Mega Drive. Y después de la Mega Drive tuve el Mega CD. Que fue un cacharro que se lo adaptó para poder meterle CDs a la Mega Drive. Eso que dijeron, ¡buah, buah! Y yo me vacilaba. Tengo el Mega CD, tengo el Mega CD. Sacaron tres juegos y se fue a la puta. Pero mis amigos tenían la Super Nintendo. Y cuando salió Street Fighter, el 2, me vacilaban. Porque el Street Fighter 2 no estaba para la Mega Drive. Con el tiempo sí que salió. Pero yo era siempre defensor de Sonic. Y mis amigos eran de Mario. Entonces yo era el más chugo del barrio, por ser Sega. Mandito de la Super Nintendo. Más cosas. Más cosas. Ahí. Un toad. Es mío. Es un... ¡Oh, es un squishy de estos! Es para... Es anti-estrés. ¡Ay, qué bonito se ve! ¡El toadín! Y te puede tocar... ¡No, no, 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 no! El toad o estos. ¡Ah! O el... El... O el... El... O el... O la... O la eso. Enseñalo, la foto. Te puede tocar cualquiera de estas. Y a nosotros nos ha tocado un toad. El toad. Que te... Es muy guay. Y te hace así. Y te hace muy grande. Dice... Una caja sorpresa, un caparazón o un bó. Un poco tímido. Sigue siendo el mejor objeto para ayudarte a relajarte tras un ajetreado día. Un bó. ¡Bú! Da igual cuál te toques. Porque es un fantasma. Siempre estará a tu lado. Mira qué bonito se toa, chavales. ¿Lo queréis? ¿Te voy a hacer la figurita u otra cosa? Porque yo sí lo quiero. ¿Qué quieres que te dé? A ver, dame... Yo qué sé. ¿Qué tú quieras, Alexandra? ¿A ti acosta? A ver. Ve. ¡Chau! ¿Qué es eso? Una cajita en forma... ¡Una hucha! ¡Es una hucha en forma de Game Boy, chavales! ¡What! Y la pantalla... No sé si se verá, pero... ¡Ala, es verdad! ¡Cómo mola! A ver, sácala. ¡Bua! Esta... Oye, esta chulísima. Y luego lo saca, se ve. ¿Por qué no has metido el dinero? ¡Ey, suki! Este no se debe decir. Nada, no es nada. Eso no se saca. Es un espejo para que veáis la pantalla y la luz. ¡Oye, mola! Está muy chulo. Está muy chulo. Pero aquí arriba puede ser muy chulo. Esto es muy chulo. Es que esto no es para usarlo. Esto es... Tú lo tienes en tu estantería, friki. Y mola un hueco. ¿Qué quieres que os diga? Tú esto lo tienes... Bueno, tú le puedes poner... Puedes usarlo como un hucha. También, pero me refiero a que esto es muy bonito para tenerlo de decoración. Además, si lo pones ahí en la estantería, nadie va a saber que es una hucha. Está muy chulo. A ver, gordita. ¿Qué? Una Game Boy no es así. Bueno, pero es una caja en forma de Game Boy. Pues no, no tienen por qué saber que es una hucha. Mira, yo no tuve la Game Boy. La primera consola portátil que yo tuve ya fue la PSP. O sea... Pero una vez un amigo mío le robó dinero a su abuela y me dijo que con los compramos dos Game Boys. Y dije, sí. Pero como el Toys R Us, que era donde vendían la Game Boy, estaba muy lejos. Ajá. Tuvimos que ir en metro. Entonces compramos las Game Boys. Entonces las Game Boys dijimos, ¿qué hacemos con las Game Boys? Porque iba con pilas. Y como tiene, lo le había robado. Es que malo que no digas eso, que van a empezar a robarle a su familia. No, no lo hagáis porque mirad lo que me pasó. Este amigo mío, además, este amigo mío creo que murió y todo. O sea, súper chungo de droga y esas cosas. O sea, se hizo delincuente. No robáis nunca ni a vuestra abuela, a nadie, a nadie. Que pasan cosas malas. El karma. Entonces fuimos a comprar las Game Boys. Y cuando regresamos dijimos, ya está. Pues al lado de casa, como había un jardín, ahí lo metemos en una bolsa y lo enterramos. Y el fin de semana que viene, cuando se acabe el cole y todo el rollo, la desenterramos y seguimos jugando. Dos Game Boys que costaban 16.000 pesetas cada una. Que el chaval se gastó 30.000 pesetas de la abuela en comprar Game Boys. Pues yo no sé, yo no se lo dije a nadie. Yo supongo que él se lo dijo a alguien o lo que sea. Porque cuando fuimos a jugar, la semana que viene, ya no estaban. Las dos Game Boys. Alguien se encontró dos Game Boys nuevas. ¡Qué mal, encima! Y yo me quedé ahí todo depresivo porque quería jugar con mi Game Boy. La vida, chavales. Pero yo tendría, yo que sé, nueve, diez, once años. No robéis nunca que lo devuelve, la vida lo devuelve. Pero mire, ya tengo una que me voy a que sea de lucha. Oh, perdón. Y ahora te voy a dar la figurita. A ver. ¡Chichichin! ¿También será de Nintendo? No. ¿What? Bueno, no sé lo que sea. ¡Hostia, caballero de Zodiacos, niñe! ¡Estamos tontos! ¿Esto te gusta? ¡Hola! ¡Pues claro, muchísimo! ¡Ay, tío! Nosotros con Géminis. Figurita oficial, ¿cómo lo sabes? Porque esto es Géminis. Ah. Aquí los tenéis. ¡Hostias! Los cinco guerreros de Atea reunidos en una colección de figuritas de Bandai. Llenos de detalles. Seye de Pegaso. Aldebaran. De Tauro. Saga de Géminis. Camus de Acuario. Eh, Yoga de Césite. Están fielmente representados con sus armaduras. ¡Oh, tío! ¿Y quién nos habrá tocado? Géminis. Ah. El perro azul. Lo sacamos. ¡Ay, no sé! Es que está hace precintado y todo. ¿Y si esto se revaloriza con el tiempo? Venga, va, lo vamos a abrir para que lo veáis. Niño, claro. Me sabe fatal, ¿vale? Yo lo tendría en la caja sin abrir. Pues entonces, ¿pa' qué lo tienes? Para coleccionarlo. No sabe mal, lo de un serio. Si es más mona, tiene la figurita ahí. ¡Ay, si hay que ponerlo en todo! ¡Si hay que montarlo! ¡Ay, qué mono! Lo voy a montar. Légate prisa. Oye, la caja me mola muchísimo. ¡Qué lástima! Además, tío, que es que están japones y todas esas cosas, chaval. Vamos a abrirlo. Mira, yo a mí me gustaba mucho cuando pelearon con otra escorpión. A escorpión no había quien lo ganase, tío. Pero bueno, lo tienen así. ¡Qué pedazo de serie los caballeros del Zodíaco! Buenísima, la recomiendo muchísimo. Este anime, una maravilla. Se, 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 ya, ¿vale? ¡Oh, si tiene hasta su... Aquí en España se llamaba los caballeros del Zodíaco. ¡Mira, chaval! ¿Mola o qué? Mira, con su casquito y todo en la mano. ¡Esta súper guay! Y su capa. Mola un montón, ¿vale? Y el pelazo que me lleva el colega ni la Barbie. Está chulo, ¿eh? Nos ponemos ahí, puchis. Sí. Nuestras figuras. Nuestros tanteriores. ¿Y qué más? ¡Qué bonito! Dame cosas. Que me gusta bootbox. Ya toca casi meta. A ver. ¡De Crash! ¡De Crash Bandicoot! ¡Wow! ¡Me encanta! ¿Esto se te gusta? ¡Sí! ¿Es lo que tú jugabas? Este lo jugué. Y ahora la versión remaster me gustaría comprármela, pero... ¿Cómo he leído tantas cosas? ¿Qué se grita? ¡Wow! ¡Mirad, chicos! ¡La casimeta de Crash! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¿Está guay, ¿verdad? Está chulísima. Está muy chula. ¡Mola, tío! La caseta de Crash. ¡Me encanta! Mira, aquí pone cómo se tiene que montar. Esto no es plataformas. Salió en la Play 1, si no recuerdo mal. Difícil, ¿sabéis? Difícil. Como los antiguos juegos de plataformas antiguos. Difíciles. Ahora los juegos, no hay ningún juego difícil. Sí, el Dark Souls. Pero me refiero, un juego de plataformas como estos, ya no hay. Bueno, sí, la versión remasterizada que han sacado, pero parece ser que es que se han pasado de difícil. Y he dicho, chacho, pues nada, ya paso de jugarlo, ya veré algún gameplay. Ver, Vegetta. Venga, Alexandra. De Vegetta 888. Vegetta 888. ¡Tachán! ¡Ay, es una Super Nintendo! ¡Joder, qué bien la han hecho, ¿no? Gastar. Está súper guay. ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Entonces sí que tenemos cajita chula. Muy bien, chicos de Woodbox. Nos habéis sorprendido mucho. ¡Sí! Ah, que los chicos de Woodbox me dijeron que ellos si se suscriben, solo se podrían suscribir ya a partir de la de septiembre, porque creo que no quedan las... ¡Ah, no queda de agosto! Y que será... Por eso hay que estar suscrito ya. Y que las de septiembre será o de Piratas de Caribe, o del Señor de los Anillos, o de Street Fighter. ¡Joder! Y dice, de hecho, durante el primer mes de suscripción, con el código START en mayúscula todo, podrán conseguir la Woodshirt por solo 3,99. Todo incluido. Siguiente mes, y lo que ya no habrá mandado es de la Woodshirt, porque aquí pone... En septiembre, con la temática Bad Guys, tendréis donde escoger entre el Señor de los Anillos, Street Fighter y Piratas de Caribe. O sea, que ellos podrán elegir, digo yo. Yo elegiría, sin duda, Street Fighter. Os toca a vosotros adivinar cómo será la camiseta misteriosa. A ver, y de ese anillo os puede molar también, eh. Mucho. ¿Ves? Y antes, aquí cuesta 9,99, pero si utilizáis el código START, todo en mayúsculas, pues os sale por 4. Venga, ya, adiós, que ya. Este ha sido el unboxing de este mes. Chicos, mola, gracias, Woodbox. Y me mola muchísimo, mucho, mucho, mucho. La de... A lo mejor la de eso pasó, me gustó más. Es que... Es que cuando tocan mi infancia me pongo nostálgico y me gusta. ¿Cuál? ¿Cuál es la que te gustó más? La de Gizmo me gustó mucho, ¿sabes? Ah, la de los Gremlins. Sí. Yo lo tengo ahí, lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Tan guapo un Gizmo. Venga, di adiós. Estaba muy guay el del mes pasado. Así que nada, a ver qué nos tocan los que vienen. Dale, que ponele un unboxing. Así que nada, chicos, espero que os ha gustado. Si te ha gustado, dale like. Y dime en los comentarios cuál ha sido la cosita que más os ha gustado de... De este mes. Os miraré porque soy un caballero de Zodijaco. El caballero de Zodijaco. Hola. Suscríbete o te digo mi casco. Adiós. Adiós. Pichis. Mua. Pichis. Mira qué luz me ha puesto. Pero yo tengo que asimitar. Y yo de Dolores. Yo de Dolores. Sí, porque a mí nunca me toca asimitar el Aguimbox. Me parece fatal. Tomeas. Tomeas. Tomeas.